Pues nada, vamos a seguir un poquito en Nexomon Había que entrar aquí Había que entrar aquí De esos trampas ya tengo, así que... ¿Cuántas pide? ¿Cuántas pide? De momento no me dio nada y por encima tengo que aprenderla a cazar, me cago en la leche Bueno, ya me lo encontraré por ahí paseando A ver qué dice la tía esta ¿Cuántas pide? ¿Cuántas pide? ¿Cuántas pide? ¿Cuántas pide? ¿Cuántas pide? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Busco espíritus extraños por la ciudad. Aquí no hay nada, parece ser. Que pueda reclamar o robar. Así que vámonos por fuera a ver si veo los monstruos esos. Que vete tú, vete tú a saber dónde coño está. No hay nada, esto no... Va a ser que no tengo... Vale, este es uno ya, fijo. Sí, pero no me dejan pasar estos cabrones. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Qué fantasma y no se sabe el nivel. No lo puedo atrapar, ¿no? Intimidación. 35% de posibilidades de infringir el estado de parálisis. No me convence. No me convence. No me convence. Curaciones, curaciones. Este que quería cuando no lo hice. Es que lo que quiere va a ser que no. No da mucha experiencia vencer a ese. Que sí, que falta uno, hombre. ¿Qué te crees? ¿Que no entendí que ya eran tres? Bueno, tiene que repetir cada vez que tal. Oh, el macho. Bueno, ahí no hay nada. Será hacia otro. Lares. Porque por aquí no es, desde luego. Por aquí arriba ahora se puede pasar otra vez. A ver aquí arriba que podría ser... Ah, no. Esta es la casa de la... De la psíquica de los huevos. Entonces es hacia el cementerio fijo. Será que el cementerio, donde esté el siguiente. Lo más seguro. Ahí está. Ahí está. Los desarrolladores de este videojuego deben de tener un presupuesto ajustado. Seguramente sí. Para qué engañarse. Este ya es de tipo normal. Este creo que ya lo había en la otra edición. Si no me confundo. Ah, qué poquito dan, tío. Para ser de la misión ya podían dar algo más de experiencia, tío. Para ser, lo más seguro. Sí, sí, claro que iré algún día. Sí, claro que iré a explorar ya. Pero ahora mismo voy a devolverle esta mierda a la bruja. O a la psíquica, o a la madre que la parió. Lo que coño sea. A secuestrarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos allá. Mola, mola. Ya está bastante cheto el Pokémon. Venga, la verdad que es el único que estoy subiendo, pero bueno. No, no, no. No, no. Vamos a castaña, coño. ¿Pero cuántos tiene, joder? 50. Tenía, eh. Tenía unos cuantos, la verdad. No lo entiendo. Que era débil, dijo. No, no, no. 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 Claro, este es otro Pokémon que me interesa, entonces Otro Nexomon que me interesa para tener en el equipo Cheto, así ya serían dos chetos Es que para qué voy a subir a Nexomon Es que no tengo claro que sean muy buenos, ¿sabes? Ese es el tema Ya me irán dando alguno cheto, tendrán que darlo, ¿no? Que no la merezco Dice la zorra esta Es que me cae fatal la puta zorra esta No hay una bruja psíquica o basura de esas que sea decente Todo el gilipollas Un puto retraso que se gasta la cerda, coño De a mí me van a descarga el Por ejemplo, la luz Or Data De a mí me van a descarga la Y me van a descarga la No hay una bruja pausa Y me van a descarga la Y me van a descarga la Y me van a descarga la ¡Aha! Hacia el este dijo, vale. Algún camino se abriría, entonces. Primero voy a curarme. Por aquí. Parece que va a ser por aquí. Ha, ha. ¿Qué es lo que me refiero? Cosas que debería de evitar. Bueno. ¿Cuál será, chiquilla? A ver qué hay aquí. Hostia. Ah, ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Cuando sale en ese color azul... Creo que es que lo tienes. Ah, mira dónde está el paisánico este. A ver si dice algo ahora el cabrón. Voy a ver este fantasma que quiere. Cuatro en ese trampa fantasma, eh. Yo casi prefiero cambiarlas así y tener un montón de ellas diferentes. Combate con este novato. Solo tiene uno de momento. Voy a mostrar cómo se lucha. Bueno, pues igual dentro de cinco horas seguiré dormido. Porque vamos... ¡La Virgen! Pero ¿qué pasa? Colgado no despierta nunca. Se ve que no. Pensé que despertaban. Pero es probable que igual no, eh. No, 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 no lo tengo, claro. Potenciador de experiencia. Vale, es trampa de agua. Vete a donde te salga de los huevos. Estás medio tonto. Vale. Bueno, primero voy a revivir a este fulano. O eso, o curarlo otra vez. Igual es lo culo que acabo antes. Vamos a ver. No es nada de eso. Entonces, ¿qué coño era? Es esto lo que me dieron. Potenciador de experiencia. Tener este objeto en tu inventario hace que tus enemigos te den un 3% más de experiencia. Este efecto es acumulativo. Ah, qué guapo. Vale, entonces no hay nada que hacer con él. Vale. Vale. Voy a curarme, eso sí. Estaba cerca, ¿no? La cura. Era aquí ya. Bueno, en verdad pensé que estaba mal cerca, hostia. Bueno, no. Estaba tan lejos. Era aquí. No me merece la pena gastar pudiendo venir aquí ya. Vale. Espera un segundo. Por arriba, ¿qué hostia hay? Ah, no. ¿Y aquí? Por aquí no me metí. A ver este qué quiere. Me cambia esos personajes. Que me falta uno. Oh, este es bueno, ¿eh? Que da un potenciador de experiencia. Este no es malo. Hay una cueva ahí arriba. También quiero ir a investigarla. A ver qué hay. Joder, ya empiezan a tener. Ya empiezan a tener nexomones. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por nada. Vamos a la cueva de ahí de arriba. A ver qué coño hay aquí. Hay muchos desamores peligrosos. Si hay esquirlas, merecerá la pena, ¿no? Vaya, si no hay. La leche. Mierdao. Toma, picazo. Pero hombre, de momento no me metieron una mierda de... Sí, tienes más. Esos, pero me quedan cuatro. Me cago. Ok. Al almacén tenía que estar de primera opción, ¿eh? Porque lo lógico es que lo quieras enviar al almacén. No al equipo. A no ser que te guste. Y digas, hostia, qué guapo es ese nexomón. Pero bueno. No está percibado, la verdad. No está percibado. rappyado. No está. No está percibado. No está percibado. No está percibado. No está solo para 말씀. Antes de nada. ¡Skilla no sé qué! ¡Skilla no sé qué! ¡Importante! ¡Joder! 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 ¡Tributo de decaimiento! Que emite un Aura Ténue. ¡Joder! 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 Me cago en la leche. No hay repelente, creo, ahora que me fijo, tampoco es que haga demasiada falta, la verdad. Quizás aquí los gosomones no sean tan pesados como en la otra entrega y en los Pokémon habituales. Casi me olvido que hay que marcar la mierda. No hay repelente. 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 Vale, lo que había ahí arriba, visto. Creo que hay aquí abajo, ¿qué era? No hay repelente. No hay repelente. No hay repelente. No hay repelente. Ahora, yo creo que voy a dejar de recordar el núcleo de inmunidad. Si, ahora resulta que a la hora de detener el núcleo de imunidad... Luce la posibilidad de que te envenenen O te hagan algún efecto de estado Hasta en un 5% No está mal Coño, pero aquí no se puede subir Vamos por arriba, entonces Este que quería Creo que compenso El trato Música Ah, no sé para qué sirve. A lo mejor hay que dársela a los nexomones. Pero no desde el inventario, sino desde el otro botón. Vale, este sitio es nuevo, creo. Aquí no estuve en la vida. Debería de haber un teleport. Pero claro, esto no tiene salida, ¿eh? Vale, vale. Esto no tiene salida para nada. Esto es una especie de base para que te recuperes y punto. Vale, vale, vale. Vale. Por lo tanto, tendrá que ser más arriba. Tiene que ser por aquí a huevos, ¿eh? ¿Por dónde hay que ir? A huevos. Por aquí nunca estuve tampoco. Esa calavera no me suena de nada. De nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada. No se puede ir. Coño, entonces, ¿por dónde es? Vaya, pues no parece que haya salida, ¿eh? No, va a ser que no. Por aquí al menos no. No, va a ser. Vaya, pues no. No te voy a subir. A ver este que cambiaba Creo que... Igual me dieran... Pensé que me dieran el muñeco, pero no Seguimos en él Esta es la mierda de la cueva Acabo en la derecha Pero no sé por dónde hay que ir Porque por la derecha no veo nada Esta pelea otra vez Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me cago en la leche Es obvio que tiene que ser por ahí Porque no creo que sea aquí El lago Voy a probar, eh Pero bueno No se pierde nada Pero vamos, que por aquí no hay camino Todo el que se pueda pelar por el camino Vamos a darle Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué sitio es este? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Abismo de cruda. Gracias. Aún sigo siendo de bronce, eh. Mira que avancé la aventura, pero... Pero no la hay. De todas formas... Vamos a ver, entré por aquí. Pensaba que no. Vamos a ver. 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 Pérdete, estúpido. Vamos a ver. Es de fuego, ¿eh? Vamos por este porque total nos saca 20 niveles. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maestatu Cabrón Mala suerte ¿Cómo llegó a la tía esta? Cosa más rara Por aquí no se da Por allí tampoco Por aquí tampoco Paso del tema Y tiro para arriba Creo que ya sé dónde estoy Cosa más rara Uff Joder con el Paralysis Tío 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 No se puede ir por ahí No hay revivir, ¿eh? Es increíble que te tengan tantísimo tiempo por el desierto Bueno, por el mapa en general no ve a nada para curarse A ver, aquí Ah, vale, aquí sí Vale, tenemos un teleporter Vamos a ver Bueno, vamos a ver 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 Puesto del desierto. Puesto del desierto. Esta que predica... Falta... Super Eter. 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 Podría andar algo un poco más cheto que no sea Super Poción, ¿no? Bueno, voy a investigar a ver qué hay a la derecha. Aunque supongo que habrá que entrar ahí arriba. Estigo por aquí antes. En el desierto te ponen música árabe. Como si fuera árabe, va. No, pero si por aquí ya pasé, creo. No. 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 Efectivamente, claro, era donde estaba la cría de los cojones, vamos a operar con esta. Eléctrico, level 16, me doy pillado, venga va, se escapa un poco no, guay. Sustituya este que me quita unos cuantos niveles. Eléctrico, level 16, me doy pillado, venga va, se escapa un poco no, guay. Eléctrico, level 16, me doy pillado, venga va, se escapa un poco no, guay. Eléctrico, level 16, me doy pillado, venga va, se escapa un poco no, guay. Eléctrico, level 16, me doy pillado, venga va, se 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 va... No te pasa a que me cae su al dolor, venga va, tres enemigos, arrollitos, venga va... ¿qué pasa a la mLE ? Llega Gracias por ver el video. 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 Ahí estamos. Gracias. A ver de qué va el núcleo de destrucción. Voy a verlo ahora. ¿Y esta qué tenía? 300 monedas por eso. Vale. A ver... Deben ser chetos, por lo que parece. Potencia de ataque, un 4. La vida... Vale. No cambio por este. Es que el de la experiencia... Me mola, tío. Y el de las monedas también, la verdad. Porque así pillo más monedas. Aunque sea poco. Aunque no sea muy cheto, pero bueno. ¿Por qué cabía? A ver. No me acuerdo. Aquí ni vine, eh. Creo yo. No me acuerdo. Aquí viven. No me acuerdo. Ya. es de agua creo que no tengo ninguno está en un nivel bastante decente así que el psíquico por eso no merece la pena subirlos porque ya los acabo pillando a la larga en más nivel brilla pero no es un ítem a ver ese de ahí de arriba sí es Vamos a ponerle otro de piedra, para tener algún ataque más, porque si no... Aún está muy duro. Ahora sí. Vamos a ponerle otro de piedra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mierda. Joder. Estaba a nivel de mierda. Gracias. Gracias. Se lo parió, a ver si cae ahora, ya me gasto 3 para capturarlo, 4, madre, si ya no cae ahora no cae nunca, no cae nunca, si no cae ahora, joder, puta pesadilla tu, nuevo compañero, no haya sido más raro, no se puede ir, no hay nada más aquí, diría yo, tigers por aquí, que me pides, a ver, 800 monedas por un silbato, no se ni para que valen, no me acuerdo por qué valía eso, ahora mismo, este ya parece chetillo, eh, si lo subes, a ver si aquí tiene que haber algo, eh, aquí a la larga tiene que haber una base o algo, pero vamos, una ciudad o algo, no se, nos vemos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que va a ser otra vez la típica cueva que tiene cosas, pero no sé si tendré la llave esta vez, ¿eh? La verdad que no. 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 ¡Suscríbete! Nada por aquí, nada por allá... ¡Suscríbete! 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 Vale, eso está estorbando Creo que es por aquí Está todo más tirado, ¿no? Bueno, pues lo dejo aquí Sistema, guardar Cinco horas, ¿eh? Llevaba tres, joder Cinco horas, bueno, pues dos horicas más o menos que jugué No está nada mal Y diez pokémons creo que atrapé Creo que tenía No, tenía 20 o tenía 30, no me acuerdo Bueno, atrapé unos cuantos, la verdad Pero, uff, de aquí a 381, es que son muchísimos, tío Hay que pensar que en la primera edición Creo que eran 150, si no me confundo 150, aquí son 300 Son el doble Y todavía 80 más O sea que Son muchísimos La verdad es que Será por Nexomon, hay bastantes Hay mucho que hacer No sé si los llegaré a atrapar todos Intentaré atraparlos lo máximo posible Pero claro, algunos vas a ver tú Dónde salen Y tampoco me voy a tirar la vida Como hacía con Pokémon Para atraparlos todos Con tener 100 o por ahí A mí ya me llega Eh... Dejamos por aquí esta parte Del nuevo Nexomon De la segunda parte de Nexomon Y... Y nada Continuaré el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias!